Del libro Poetos Duetos Jesús García Rodríguez y Miguel de Asén A la caca de vaca Oh colorida mina entre los pastos Los niños de ciudad ni te imaginan Tus brotes, los zapatos Contaminan y provocas En betún y zuecos gasto Tú te eliges reina en los campos vastos Tus exhalaciones no se terminan Son los sepias que en el siena dominan A pesar de tus aromas nefastos En India eres adobe y combustible En Europa la tierra fertilizas Y para moscas manjar comestible El ciclo de la vida catalizas Oh tú, benefactora incomprensible La fuerza de la vida Dinamiza Dinamizas Gracias por ver el video Gracias por ver el video